Que ya publicé en redes, inclusive que ya se encuentra en el aeropuerto listos para abordar. Son los que nos han notificado, los que se han puesto en contacto con nosotros, los que hemos sabido por un familiar, un amigo, por redes sociales. Estamos muy en contacto a través de la Oficina de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, perdón, con nuestra Secretaría del Migrante, que es la Secretaría del Migrante de Inglaterra Internacional, a través de la particular, con Juanita La Cruz también. Estamos haciendo los trámites, nos han pedido llenar fichas con nombre completo, ubicación, todo. Hemos estado en contacto, yo he estado hablando toda la noche con algunos de los padres de familia, de los chavos que están allá. Hay de todo, hay de San Pancho, hay de Irapuato, de León. Tenemos ahí un reporte, creo, de una persona de León. Tenemos de todos mis sitios. ¿Y qué estaban haciendo allá? ¿Son por vacaciones? De todo, la mayoría vacacionistas, la mayoría. Pero bueno, algunos estaban de paseo ahí en la zona, y van a estar algunos días. Algunos tienen vuelos de regreso, pero tienen la incertidumbre si se van a llevar a cabo esos vuelos o no, porque parecer están cancelando los vuelos. O sea, tienen fecha de regreso posterior. La mayoría se encuentran bien en lugares seguros, aunque sí con el temor de lo que está pasando en la región. También con el riesgo de que esto se pueda acrecentar, esto que está sucediendo, lamentablemente, pueda crecer. Por eso nosotros la urgencia de ayudarlos y traerlos. Bueno, el gobierno federal mandó dos aviones. Entonces, bueno, pregúntale, gobernador, la familia de Irapuato decía que ellos no estaban seguros si iban a tener o no ya un lugar en estos aviones. No, ellos ya van a llegar, ellos pronto van a salir. Esa es la primera familia que va a salir, son ellos. Sí, los tenemos en la lista. Ahorita se está definiendo, porque el gobierno federal va a haber vuelos de los aviones. Son aviones muy grandes de 500 pasajeros, pero también hay vuelos comerciales que van a salir, no directo a México. Por ejemplo, tenemos un caso de una persona que trabaja en el Congreso del Estado, inclusive, una persona que andaba allá y logramos que él hizo su conexión a Canadá y Canadá a México. O sea, sí están saliendo algunos vuelos y estamos ahí coordinando para ver por dónde entran. No son vuelos directos a México, son vuelos a Europa, vuelos a Estados Unidos o Canadá y de regreso. Yo soy un padre y un hijo de leoneses y me han dicho que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido omisa, que no les han dado trámite.